Por acá Iván Se escucha, se escucha Iván Se escucha, vamos, vamos Vieron hasta el batero, vinieron todos Flor de acústico Faltó teclada y timbales pero bueno Demasiado Bueno chicos, ¿hace cuánto comenzó la banda? Y hace poquito Será hace 3, 4 meses Más o menos, no hace mucho Pero empezamos con varios cambios O sea, a full, empezamos con otro batero Otro guitarrista, todo Y bueno, ahora ya estamos Somos nosotros, somos los otros Somos nosotros y nadie más ¿Cómo surgió el tema de armar la banda? Y bueno, principalmente Al principio Fue una idea mía Digamos, de juntar Músicos para armar un proyecto Yo había estado en otra banda y bueno Se disolvió por otros problemas Y bueno, arreglé con él Para formar algo y empezamos A buscar más o menos Perdón, él, digo yo Con Dam Con Dam me arreglamos para Para buscar músicos Y bueno, más o menos Ver qué surgía Y encontramos gente Pero bueno Siempre pasa Que hasta que se encuentra La formación original Hay muchas vueltas Claro, sí Y bueno, después surgió Bueno, que él le dijo Al baterista de su banda De formar parte con nosotros Y bueno, se prendió Y después vino Nacho Que bueno Y estamos todos Ya está ahí Sí, estamos Formadistas de la banda Estamos formadas Por ahora Así que bien ¿Cuántos integrantes son en total? Aparte ustedes Somos nosotros Son los cuatro ¿Ustedes cuatro nada más? No somos nosotros cuatro No Bien Y a veces cuando son Cuando es más reducido por ahí Mira complicado Sí, aparte hay buena onda Nos llevamos bien No hay eso de También por ahí Como hay una mujer en la banda Por ahí es como Chicos, hay que ensayar No, no, no Acá chicos Vamos a llegar Se ensaya Está el día de ensayo Y están ahí Siempre No hay problema con eso Y bueno Eso también es re importante La presencia Sí, obvio Sí, sí, sí Así que No, re bien La verdad que por ahora A full Buenísimo Bueno chicos ¿Cómo definen lo que hacen? ¿Qué estilo tocan? Por ahora lo vendríamos llamando Rock alternativo Básicamente Con algunos toques de punk rock Porque hay temas un poquito más Con tiempos más punk rock Pero rock alternativo Para hacerlo en un género Medio variado ¿Algún estilo en particular? ¿Siguen de una banda o...? Acá hay muchas influencias Hay muchas influencias Claro, ¿qué influencias? ¿De qué bandas? Y bueno Por mi lado Muchos Red Hot Chili Peppers Y muchas voces femeninas Más de los 70 80 Joan Jett and the Black Hair The Runaways Lo que sería Siouxsian de Banshee Me gusta mucho ese estilo Eru Casativa Sobre todo Una gran influencia Bueno ¿Y ustedes chicos? Green Day Megadeth Listo Ya sabemos historial Pasemos a muchachos de al lado A nivel nacional No de nuevo O sea A mi en cuanto No me están con un género Pero si tengo que O sea Al toque tengo que elegir El trash metal Pero a nivel nacional Me encanta Charlie García Que se yo Spinetta Un montón de actores Así de grosso Claro Y Cerati Y Cerati Pero a nivel A nivel internacional Que se yo Tienes a Axel No sé Si no hay un montón Pero Muchos Yo me estaré por decir Lo que es Chaian Luis Miguel Dijo Axel 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 Rose Es que le gusta Ah Ah Bueno Igualmente Por el hecho De que le gustan Por ahí Diferentes cosas Está bueno Porque se contemplan Claro Acá lo mismo Porque sabemos Bueno Lo que le gusta A Iván También Que tira mal Folclore A mí le hace Esta Aporta No Aporta 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 No 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 Él Yo ¿En serio? ¿Sabés así? No sé Sí Ay no Y yo Agarré un perro Gracias Igual Sí Mucho Me pareció Migo ¿Viste? ¿Está preparada? ¿Querés Quieres empezar Con un temita? Dale Dale Escuchamos Vamos ¡Gracias! 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 Bueno, las letras las compongo yo La canción ya era mía, igual de otra banda aparte Y bueno, ellos, bueno, dan básicamente él con el tema de la guitarra Y bueno, Nacho con el bajo Todos, Iván con la batería Es un poco de todo Es un conjunto de... Claro No es uno solo Es un conjunto de un poco de todo Así es, como tiene que ser la banda Es un equipo Claro Porque a la vez es un equipo Entonces tiene que aportar todo Así que sí Buenísimo ¿Qué significa el nombre de la banda? ¿Y cómo surgió el nombre? Uy, sabía que venía este momento Bueno, es un término en realidad Remus, ¿no? Nació... En realidad Remus es Summer al revés Es como que denota como cierta oscuridad, digamos De Summer al revés Y también, por ese término, es de una canción Es en honor a una canción que se llama Emmett Remus Que es de los Red Hot también Que tiene esa influencia Y me puse a pensar Buscando el nombre de la banda Siempre, ¿no? Y... Y... Bueno Dije Está bueno esto Porque va con lo que queremos hacer Que por ahí no es... Por ahí un poco... Más pesado Algunas canciones Por ahí va con ese lado Y bueno Le dije a los chicos el nombre Y ya fue Mirá que no había dado cuenta Que era Summer al revés Yo me di cuenta Pero no dije nada O sea... No, mirá No sabían todos No, porque claro Él se entendió Ramos Por eso puso así Ah, Ramos Eh, Remus Ahí está Ahí está Ahora se Claro Lo hago bien No, no Muy ingenioso Muy ingenioso Sí Qué boludo Bueno Por mí, perdón Bueno, vos tampoco sabías Si los chicos no lo decían No, no, no Obvio, sí Me di cuenta Bueno Claro Bien Bueno Chicos Tenemos una consigna Por ahí los va a incomodar Un poquito Porque justo Dio la casualidad Que son todos jovencitos Y la pregunta ¿Se la suena? Nosotros que somos No sé Yo estoy hablando Ahora con el tema de la banda Porque usted Mejor No digo nada Porque yo soy la más chiquita Mejor no hablar de ciertas cosas Mejor no hablar de ciertas cosas O sea, la más chiquita Tiene más experiencia que todos En radio Capaz Con mucha carrera Con trayectoria No Uy, te mato No, no El chico no lo conoces Iván Ah, ¿te conoces? No, no me conoces ¿No lo dejaste? No, no, no Bueno, hablando de eso De dejar Vieron que hay un chico Muchacho Que dejó a su novia La invitó a la montaña rusa Y la dejó ahí O sea, rompieron la relación En la montaña rusa Muy ingenioso el muchacho Entonces la consigna es ¿Qué forma ¿Cuál Qué forma elegirías Para dejar A tu novio O novia O qué método Usarías Para dejar a tu novio O tu novia O si alguna vez Te dejaron ¿Cómo te dejaron? Nosotros contamos Nuestra experiencia Y la verdad que hay algunas Que Tienen varias opciones Maléfica No, no hace falta Acá en los momentos Como que se unió a Piantón La Grimón No, si no hubo Violencia de género No, claro Hoy está muy sensible Es una experiencia Es una experiencia Si es cómica Mejor Estamos participando Por un premio Sorpresa Hay premio Y es secreto Hasta ahora Exactamente Tengo como 10 kilos de cebolla ¿Quién quiere contarnos Alguna experiencia? De ser dejado De haber dejado De la que vos quieras Uy Hay muchas cosas Turbias Y viste que pasa Yo tuve que hacer Memoria Y reserva No sé La verdad He dejado De maneras Crueles Por ahí Pero por ahí Para mí era cruel Y por ahí No sé Por otra persona no A ver decime Capaz yo te digo A ver si era cruel o no No Lo único que Lo único que Recuerdo Por ahí Hace un tiempo Una persona más grande Que yo Decirle Me siento muy chica No puedo Con esto ¿Viste sincera? Claro Pero no Así con una Maldad ¿No? Porque siempre Si de jefe Fue porque Ya estaba Ya estaba la cosa ¿No? Yo salto En defensa A los señores Al hombre grande No ¿En qué? Así que No pero igual En el caso De dejar De hacer una montaña rusa No Nunca se te ocurrió No se me ocurrió Por ahora Yo le decía Voy imagínate La persona Con la adrenalina De la montaña rusa Y encima Te está dejando El paro cardíaco No 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 Es increíble O sea Se la relleno Y el chavo Así que el parque De la costa Se va a llenadita A partir de ahora Para romper parejas Claro Para romper parejas Yo creo que la montaña rusa La roja Va a estar ideal para eso Ahí Lo que pasa es que venís De una adrenalina Así de Que la pasás bien Y por ahí Por ahí te cortan Y bueno dale Vamos al próximo juego Y como que te importa Muy poco Después del otro juego Me cortas Bueno después que terminamos El recorrido Claro Otro más Yo dejé a una persona Por medio de una ranta Te voy a acabar Muy bien Un romántico ¿Puño y letra o la escribí? Sí Muy bien No no Carta bomba ¿La mamaste por correo? No no Estaba con ella Re vieja ¿No? Era antigua No era Mira escuchá La llevó el buzón Vamos a decir a Paloma La llevó No estaba con ella Viste Y ya venía todo re mal Ese día relativamente Estaba todo bien Y bueno Ah bueno Cuestión que Ya tiene la carta No no Hace un día No la carta No la carta Me estaba yendo De la casa de esta persona Bueno Antes de subir al colectivo Porque me quedaba lejos Le digo Mira te dejé un papel Arriba de la meseta ¡Ay no! Mira Un beso actuosa Todas las chicas Bueno bueno ¿Ves que yo? Va Le Me llama Me dice ¿Por qué me haces esto? Cosas que pasan HDP te dijo Sí No No Ah que divino No Ahí todos llorando Pero bueno Y si vos Te dejé un Y ahí se terminó todo Te dejé un papel No un papel Encima arriba de la meseta Es el tierro del grupo Divino O sea Un divino Lo último que le dije Fue cosas que pasan Claro No hace película Cosas que pasan Ah bueno Chau Y la piba todavía sigue llorando No pasa Cosas que pasan Sí llora La marcó para toda la vida Me parece No sé nada de ella Bueno Ves otra versión diferente Una carta Fue con una carta Yo creo que Dan tiene unas buenas historias De La avanzada Se niega de declarar No 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 tengo Nada No Sí Sí Obvio Me han dejado Me parece Se va a quedar Pero nada Del otro mundo Como Cosas normales Nada ingenioso Nada para decir Guajo Claro Yo creo que me enoja lo básico El mensaje de texto Por whatsapp La persona Tiene que ir de frente Tiene que ir de frente Para decir que la razón no va Hay que adaptarse Al tiempo Este por ejemplo Bueno fue de frente Una montaña rusa Pero fue de frente O sea Personalmente la dejó Claro Le podemos agarrar un mohazo Terrible Pero la dejó Al menos la dejó ahí Claro Viste Después bueno Cada uno Taza a taza Cada uno a su casa Pero cuando le mandas un mensaje No tenés crédito Peor lo es No Escribiste un testamento así Te dice Su saldo no es suficiente No Te querés morir O ponle que le llegue el mensaje Y no podés responder Ah no Eso es para matarse Yo voy a un negocio Y no Y querés mandar el mensaje Y no se envía Vos alguna No Lo envío es todo trágico Bueno queremos saber Que nos gusta No Siempre Las puteadas O O O O Reconciliaciones Y nunca se sabe En realidad Si 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 a la próxima vez Que te vas a reconciliar Esa va a ser la definitiva Por lo menos Durante un par de meses Pero no Siempre Mal Digamos O sea Corto Mensajes Si te extraño Bueno Pero ya fue Y así O sea Ahora Ahora como el WhatsApp Te Te facilita un poco Todos los cortes Este Eso es lo que pasa Viste Entonces como que Esto ya no da más Así Este Vos fijate Hace cuatro veces Que venimos intentando Lo mismo Y Y bueno Vos fijate Te clavo el visto Y no te das cuenta Y bueno Por eso Para mí Yo lo veo De un punto más trágico Porque si No Claro Y si no De que otra forma Dejarían Si no A alguna persona Yo he dejado De muchas formas Distintas O sea Y Deje por Por mensaje Pero Pero era porque A ver Deje por mensaje Porque la otra persona Ah Ahí está Esa Acá está buena Era porque Otra persona No me quería ver Porque sabía Que le iba a dejar Entonces yo le decía Tenemos que hablar O sea Me parece que ya Me dice No, no Avísame ya ahora Y le digo Dale Pero te quiero Explicar bien Y me pone Mirá Ya sé cómo son las cosas Dale Decímelo rápido Ya fue Bueno, listo Cortamos ¿Por pesado? Porque no me Y bueno Yo lo quería ver Viste todo bien Bueno, fue Vos tuviste la intención De encontrarse con él Y decírselo Obvio Él no quiso Bueno, que se joda Que joda Bueno, querés la posta No va más No va más Listo Así que Bueno, chicos ¿Tienen otro temita preparado? Sí Bueno Cuando quieran Oh, no, no Que así es hipnotizada Nada natural Se levanta y no era como un día normal Diferente, casi artificial, no estaban las cosas puertas en su lugar Nada en mente, nada que contar, no entendía nada y ni pude pensar Miro la hora, algo anda mal, y parece que las agujas se acaban de cortar Que no entiendo ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero solo quiero despertar Que no entiendo ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero solo quiero despertar Me lleva el tiempo, me lleva el tiempo, estoy adentro de un sueño y no despierto Me lleva el tiempo, me lleva el tiempo, estoy en otra realidad, un sueño eterno Sin notizadas, nada natural, el levante no era como un día normal Diferente, casi artificial, no estaban las cosas puertas en su lugar Nada en mente, nada que contar, no entendía nada y ni pude pensar Miro la hora, algo anda mal, parece que las agujas se acaban de cortar No entiendo ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero solo quiero despertar No entiendo ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero solo quiero despertar Me lleva el tiempo, me lleva el tiempo, estoy adentro de un sueño y no despierto Me lleva el tiempo, me lleva el tiempo, estoy en otra realidad, un sueño eterno Me lleva el tiempo, me lleva el tiempo, estoy adentro de un sueño y no despierto Me lleva el tiempo, me lleva el tiempo, estoy en otra realidad, un sueño eterno Cuenta regresiva En breve, retomamos la programación Damos inicio al espacio publicitario de Primavera 2015 de esta emisora Renovar los ambientes de la casa no es tan difícil En Pinturería Takashima lo asesoramos por los materiales Y le mostramos la línea más completa en pinturas, lacas y barnices Para que usted decida Así de simple, Pinturería Takashima Ruta 25-25 de Mayo Mateo Los lunes, desde las 19 horas Escucha Nifu Nifá Actualidad, acústicos en vivo Dos horas a puro rock en Nifu Nifá Por frecuencia 106 FM 106.5 Rock and Rolla Se parte de la máquina del tiempo de rock Ahora, todos los miércoles Desde las 20 horas Con la conducción de Aldo y Miguel Porque la música es libertad Si un rock and rolla Rock and rolla Con todo el rock de ayer, de hoy y de siempre Aquí En FM Frecuencia 106 Donde el rock late ¿Por qué no usás casco? Voy despacio, voy de acá nomás Me quita el aire No hace falta, yo naño Se me aplasta el pelo ¿Casco? No me jodas ¿Para qué? Me molesta ¿Tú se escucha? ¿A qué está en el codo? Da calor Si nadie lo usa No te engañes Las lesiones en la cabeza Son la principal causa de muerte Y discapacidad permanente En moto y ciclomotor En el último año Más de 500 personas En su mayoría jóvenes Murieron por no usar casco Vos Que tenés cerebro Usalo Luchemos por la vida De lunes a viernes De 8 a 10 horas Escucha Despertando Con la conducción de Andrés Lamagni Para comenzar el día bien informados Con las principales noticias Del ámbito local, nacional e internacional Acompañados con la mejor música Despertando en la mañana De Frecuencia 106 FM 106.5 Todos los sábados A las 14 horas Juan Díaz de Sousa Conduce La Maratón Retro Aquí Por Frecuencia 106 Todos los sábados Desde las 18 Somos Armenio Radio Toda la actualidad Sobre Deportivo Armenio Actualidad y buena música Sumate a las tardes De las 106 Junto a Somos Armenio Radio Sábados 18 horas Los martes de 21 a 22 horas Eterno Rojo Radio Con toda la información del Club Atlético Independiente Eterno Rojo Radio Donde la pasión de la pasión por independiente Nunca muere Todos los viernes De 22 a 24 horas Llega a Noche Perfecta Noche Perfecta La música que vos querés Actualidad, humor, noticias Y la mejor música El clásico de todos los viernes En su cuarta temporada Llega a Frecuencia 106 Con la conducción de Alejandro Yars Viernes 22 horas Noche Perfecta La música que vos querés Todos los domingos De 19 a 21 Sé parte y acciona constantemente De una revolución mental y colectiva Revolución constante Algo nuevo para tus noches de viernes Tu fiel compañía en el deporte La cultura y el entretenimiento Sumate y seguinos Para seguir rompiendo redes Todos los viernes De 21 a 23 horas Por Frecuencia 106 FM 106.5 Hemos escuchado a nuestros anunciantes Fin de Espacio Publicitario de Primavera 2015 Fin de Espacio Publicitario de Primavera 2015 Televisión y radio contaminan mi ciudad Con sonrisas de cordialidad Nos pretenden en Bauta y Chancal Unas debates y aburridos Mítines sin credibilidad Tras esa carencia angelical Se refugia la mezquindad Ya he notado Todo ha terminado Te deja de interesar Tu mirada ha dejado de brillar Hasta la próxima Chabón Ni fu ni fan Democracia que se cambió Te deja de interesar Te deja de interesar Te deja de interesar ¿Tienes alguna propuesta indecente? No para nada Por ser músicos Viste que siempre está Sí La verdad que sí A veces que Pero No nada Tan zarpado Me ha pasado Me ha pasado en mi anterior banda Yo tocaba el bajo en Desconocidas Y fui la primera bajista Y sí Ahí A full O sea eran Tres chicas en una banda Todo el tiempo Viste Te llevaban Aparte La nada Te agregan Che estás re buena Te vi tocando Al toque No hay mucha carpa Cuando hay una banda de mujeres Ahí sí me pasó Después en otras bandas No Sin filtro O sea te van de una Y Eso fue en donde más Más Propuestas tuviste Más propuestas tuve ahí Porque era Todo el tiempo Aparte nosotros Siempre en grupos de hombres Ahí es donde más Me pasó Este En el tema ese Una banda de mujeres Pero después no No O sea Todo bien Yo por ahí Aprendí a ignorar más Por ahí a veces Querés contestar de onda Para mí Pero aprendí Un poco A Claro Así nacieron los cortes amorosos ¿No? También Por ese carácter También También Bueno Pero ahora tenés Una coraza María protectora Son todos varones Esa la única Son todos varones Ah Sabes que una propuesta Ayer Y alguno se te vaya Y me dice ¿Qué tonte Todo? No Así que Este No Pero bien Ahora Ya Puse un filtro Ahí Entra Igual Siempre A ver Por ahí La persona Te va a acercar Con el fin De otra cosa Te va a meter Ay no Porque ves la banda Y va a hablar de la banda Y después Che Vamos a tomar algo O Y sí Pero Bueno No No Claro Igual Depende Depende De la persona Si es blanca o no Claro Depende de uno Lo que acepte O no También Por eso digo A veces Tenés como una buena onda Y ya se aprovechan De la buena onda Fuiste muy sincera Fue una de las primeras Creo que De todo el año Y no sé cuándo Que vamos de programa Que dice Sí No 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 ¿A qué le llamás Propuesta indecente? Te preguntamos Desconociendo el tema ¿A ustedes chicos? ¿Aluna vez? Yo estoy esperando Bueno bien Ya va a aparecer Ya va a aparecer Todo junto Ahora ¿A empezar hace poquito? O no puede ser que Sí Que pase algo ¿Y ustedes caballeros? No ¿Propuestas decentes? No sé También pueden Dignas Propuestas decentes Pero no Se abstiene De responder todo Sí Se niega a declarar Bueno ¿Tienen otro temita Para hacernos? Sí Tenemos uno Cuando quieran arrancar Desde la tierra Hasta el sol Todo el cosmos Mi inspiración Te vi una canción Desde el corazón Hoy siento el frío Pero no por esta estación Fue tan fácil hablar Nunca pude callar No aprendí Es tan simple Es decir A todo alrededor Y en mí Caminando por ahí Me di cuenta Que puede existir Quizás en algún lugar La melodía La melodía Que pueda calmar Fue tan fácil hablar Nunca pude callar No aprendí Es tan simple Medir A todo alrededor Y a mí Subí un escalón El más alto El más alto De todos Ya no quiero caer No puedo retroceder Fue tan fácil hablar Nunca pude callar No aprendí No aprendí Es tan simple Mentir A todo alrededor Y a mí Fue difícil huir Y luego me arrepentí Y me volví Cada paso que doy Es en barrio por hoy Y me fui Fue tan solo un error Fue tan solo un error Fue tan solo un error Pero no me deja avanzar Pero no me deja avanzar 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 ¡Bravo! Espectacular! Frío, ¿no? Frío, sí Perfecto Qué lindos temas La verdad que muy lindos Se entiende perfecto La letra y todo Cuando va a cantar Buenísimo Sí, es la idea igual Que las letras Lleguen un poco Al significado Y también con la música Obvio, tal cual Bueno chicos Ya nos queda Poquito de esta entrevista ¿Tienen fechas Próximas? Sí, bueno Por ahora La más próxima Que tenemos Es el 6 de diciembre Sí Una fecha Que nos invitaron Hace poquito Que se llama Voces Femeninas del Metal Que nos invitaron Hace unos días No más Es muy reciente Es en Touch and Go Bar En Pablo Noves Sí Y bueno Por ahora es la próxima Después bueno Por ahí se ve alguna En el medio Claro, viste Pero capaz que arrancando esa Después te empiezan a decir Tene Y ahí bueno Ahí va Así que Por ahora esa Fue una sorpresa Porque De golpe Los volantes Wow Aparte Voces Femeninas del Metal No me considero Pero está bueno Sí, obvio Dice que escucharon los temas Así que Eso yo Bueno, está bien Por eso está bueno Por ese lado Aparte se acerca el veranito Es cuando más fechas hay Se disfruta de otra manera Va a estar bueno Bueno chicos Muchos éxitos Bueno, gracias Les agradezco Ah, ¿tienes CD O algún demo Algo ya preparado? No, por ahora Solo en YouTube Tenemos subidos temas Ah, bien, bien Tenemos la página Bueno, Remus Sí, para que la gente Tenemos la página En Facebook también Remus Y ahí se puede escuchar Ensayos Ensayos caseros Que tenemos Perfecto Pero por ahora CD eso no Después de a poquito Ah, bien Sí, sí Con el tiempo que va de banda Está perfecto Bien Bueno chicos Muchas gracias Bueno Se agradezco Gracias a ustedes Por invitar No, por favor La verdad que es muy lindo Difunifati De las puertas abiertas Cuando quieran Mientras no tengamos Otra banda Ensayos Pueden Tienen algún material nuevo O algo O sea que cuentan con nosotros Para lo que sea Las puertas están abiertas Exactamente Le damos un fuerte aplauso A los chicos Remus Gracias Everybody Says the same Thing To you It's just A matter How you Solve Them And knowing How to Change The things You've Been Through I feel I've come To realize How fast Life Can be Compromised Step back To see What's going I can't Believe This Happened To You This Happened To You Is Just A problem That we're Faced With Am I Not The only One Who Hates To Stand By Complications At At First In This Mind With All These Pictures Riding Through My Mind Knowing Endless Consequences I Feel So Use Let's In Get Back Step Back Can't Test Don't Me I Can't Believe Part Of Me Wanna Play Cause I Don't Know If It's For Sure Suddenly Suddenly I Don't Feel So It's A Cure Part Of Me Wanna Play Cause I Don't Know If It's For Sure Suddenly Suddenly I Don't Feel So It's A Cure Anymore Cure 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 So Cure Cure ¡Gracias por ver! 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 último, para que después nadie me critique, porque viste había que esperar, porque no sabíamos, la verdad que no fue un muy buen año para Boca así como, bueno muchos dicen, bueno, River ganó tantas copas en el 2015 y Boca una sola, no importa no estamos compitiendo por quien gana más cada campeonato es diferente yo creo que, bueno, Boca jugó también que Carlos Tevez tuvo mucho que ver en el mes de triunfo, pero bueno, Boca venía mal mal, mal, no estaba pasando bien un montón de cosas y bueno, era el momento esto es como que cerró el año, digamos por más que estemos en, sí, estamos ahí ya casi cerrando